Todo aquel que se siente original en este negocio de la música. Ja 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 ja. Sorpresa. No, no lo eres, ni lo serás. Pues la historia no se puede cambiar. Vico si empezó esto en el 85. Con rap. Y conciencia. En el 92 Gary Yankee. Le metió el perreo. En el 93. Mexicano le metió el rap violento. En el 94 Tempo le metió. El rap Gangsta. El malanreo. En el 2000. Divino. Funcionó la melodía encima del dembow. Punto. Si no sabes de historia es mejor que te calles. Vico si empezó esto en el 85. Con rap. Y conciencia. En el 92 Gary Yankee. Le metió el perreo.